Hola a todos, nos encontramos en la ciudad de Tarapoto, desde donde estaremos saliendo para realizar el tour conocido como Alto Mayo, donde recorreremos la famosa cordillera escalera y estaremos visitando las ciudades de Moyobamba, Rioja y Segunda Jerusalén. Este tour dura todo un día y tiene un costo por persona de 120 soles, aunque es un poquito caro, vale la pena. Primera parada es en el Orquideario Amazónico de Moyobamba, donde conocimos muchas clases de orquídeas de diversas formas, colores, olores y tamaños, pero las que más nos llamaron la atención fueron las carnívoras, las que encontramos aquí son bebés, pero llegan a medir hasta 5 centímetros de altura. Después de esta corta parada, seguimos nuestro camino hacia el distrito de Segunda Jerusalén, a 20 minutos de Rioja y 2 horas y media de la ciudad de Tarapoto, donde se encuentra el naciente del río Tioyaku, en el recreo Perla Guasi, y la entrada tiene un costo de 2 soles. La naciente del río Tioyaku es un precioso recreo turístico, localizado en la selva alta, en las faldas de una pequeña montaña, donde se encuentran las fuentes de un río llamado Tioyaku. La naciente se nutre de corrientes subterráneas que emergen hasta la superficie y forman el inicio del río. La corriente que se forma está flanqueada por coquetos árboles que le dan sombra, formando una estampa paradisiaca y típicamente selvática. Las aguas gozan de un intenso color turquesa y al proceder directamente del subsuelo, son limpias y transparentes. También, por el mismo motivo, son bastante frías, pero por lo general el clima caluroso de la zona incita a bañarse. En este lugar podrán alquilar flotadores para deslizarse por la ligera corriente del río y jugar en sus aguas. El caudal no suele ser muy fuerte y en muchas zonas no cubre demasiado, por lo que también es apto para personas que no sepan nadar. Les recomendamos llevar bloqueador, porque aunque el agua es bastante fría pero no helada, el intenso calor les hará querer darse un chapuzón. La higiene del lugar está muy bien conservada, por ello es importante no arrojar ningún desperdicio y cuidar los alrededores. Hay que ayudar a la naturaleza del lugar a mantenerse tan impecable como hasta ahora. En los alrededores también podrán encontrar asientos de madera para descansar, vestuarios, servicios higiénicos y un pequeño restaurante en donde pueden probar algunos de los platos típicos de la gastronomía de la selva. Nosotros almorzamos aquí, los platos suelen costar desde 15 soles y también, como es típico, encontrarán recuerdos y licores de la región. Después de visitar el naciente del río Tío Yacu, nos dirigimos hacia el Chuchu Center, ubicado en Rioja, un recreo especializado en tragos regionales, donde encontramos al propietario, Don Chucho o Don Goyito, quien ha estado preparando estos tragos típicos por más de 20 años. Y como dice el dicho, si vino a Rioja y no probó chuchú, ¿a qué chucha vino? Tuvimos que probar el chuchú, un trago a base de raíces, muy rico y no muy fuerte a mi parecer, que cuesta 7 soles. Aquí también se encuentra un minizoológico. La mayoría de aves que se encuentran en este lugar han sido recuperadas del tráfico ilegal de aves y ahora Don Goyo les brinda un hogar. Cuando de recursos termomedicinales se trata, Perú tiene muchos lugares para ofrecer. Y es que, ¿quién no quiere disfrutar de las cálidas aguas de una piscina, donde además de relajarse, también pueden combatir diferentes enfermedades? Uno de estos baños termales son los baños termales de San Mateo, ubicados en la ciudad de Moyobamba. Los baños termales de San Mateo surgen gracias a las filtraciones de agua que brotan del Cerro San Mateo, de donde estos baños adquieren el nombre. Las aguas que brotan de la corteza terrestre fluyen hasta unirse con corrientes superficiales, mismas que permiten que el agua se tempere entre 37 a 42 grados centígrados. Bueno amigos, para terminar nuestro día, el último lugar que visitamos fue el café heladería Dolas, donde degustamos de un rico y energizante café y tuvimos la oportunidad de comprar helado natural con sabores de frutos de la región. ¡Buenazo! Esperamos que hayan disfrutado de este video y les sea de ayuda en su viaje. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, seguir nuestro canal, Gigi Aventuras, y compartirlo con sus familiares y amigos que al igual que ustedes y nosotros les encanta viajar. ¡Hasta pronto! ¡Bye!